hola nuevamente vamos a resolver un nuevo problema de conversión de unidades y este es el problema número 6 de la primera guía que les subí de fenómenos de transporte dice para la tabla 1 4 verifica las relaciones de conversión para aceleración densidad de presión flujo volumétrico y usa las siguientes relaciones básicas de conversión un metro equivalente a 3,28 pies y así con distintas unidades ahora ustedes se preguntarán cuál es la tabla 1.4 y está aquí en este enunciado es decir que lo que tenemos que corroborar es que por ejemplo para aceleración que en el sistema internacional está en metros partido en segundo cuadrado si yo lo quiero transformar a pie partido en segundo cuadrado lo que tengo que hacer es multiplicar por 3,28 1 eso es lo que vamos a corroborar entonces en el sistema internacional las unidades de aceleración y yo voy a hacer el cambio de unidades de un metros partido en segundo cuadrado sería metro partido en segundo cuadrado si y yo quiero que esto esté en pie partido en segundo cuadrado entonces básicamente si yo tengo una aceleración en metros partido en segundo cuadrado y yo voy a hacer el cambio de unidades de un metro equivale a 3,28 08 pie y con eso voy a tener unas unidades de aceleración en el sistema inglés básicamente la aceleración en el sistema internacional por 3.2808 o 3.281 es equivalente a la aceleración en unidades del sistema inglés de esa forma esta constante de proporcionalidad sería igual a 3,28 08 o 3,281 como aparece en esta tabla ¿si? ya muy bien primero, primer problema resuelto bien, ahora vamos a ver qué pasa con la densidad la densidad que por lo general lleva el símbolo ρ en el sistema internacional tiene unidades de masa kilogramos partido en metros cúbicos ¿si? y yo la voy a multiplicar por alguna constante K2 para que mi resultado sea una densidad ρ' en el sistema inglés de esta tabla 1,4 donde la masa va a estar en slats y el volumen va a estar en pie cúbico por lo tanto aquí tenemos kilogramos partido en metros cúbicos y vamos a hacer el cambio de kilogramos a slats y la equivalencia que se entrega es un kilogramos equivale a 0,068521 y ahí se me dan los kilogramos y además voy a ocupar la equivalencia de un metro cúbico es igual a 3,2808 al cubo pie cúbico y con eso se me dan los metros cúbicos y voy a multiplicar estos términos no tenía lista la calculadora sería 0.068521 dividido en 3.2808 al cubo esto resulta ser 1,94 por 10 elevado a menos 3 es decir este K2 que es mi constante de proporcionalidad entre las unidades del sistema internacional y del sistema inglés es 1,94 por 10 elevado a menos 3 bien antes de continuar me parece importante e interesante mencionar las unidades que tiene este K2 porque no es un número no es una constante adimensional en realidad tiene unidades y esas unidades son SLAG dividido en pie cúbico por metro cúbico partido en kilogramos esto es porque al multiplicar esto por una densidad se van esos términos y queda SLAG partido en pie cúbico en unidades del sistema inglés bien ahora vayamos entonces a la otra variable que nos pedían que nos pedían relacionar entre los dos sistemas que es presión y vamos a ocupar un lápiz un poco más grueso la presión si se define como una fuerza partido en un área cierto eso es decir newton partido en metros cuadrados o un pascal y eso lo vamos a tener que presentar en unidades de libra fuerza dividido en pie cuadrado si como lo hacemos entonces tenemos estas unidades iniciales de newton partido en metros cuadrados y multiplicamos por un newton abajo si queremos eliminar el newton y arriba por 0,22481 libras fuerza y por quiero eliminar el metro cuadrado entonces lo pongo arriba dividido en 3,28 0,8 al cuadrado por pie cuadrado entonces tomamos la descripción ahora y hacemos el cálculo 0,2248 dividido en 3,28 0,8 al cuadrado y esto nos va a decir que esta presión p' es igual a 0,0289 2,289 o y que va a estar en libra fuerza partido en pie cuadrado o esto también esta constante k3 la podemos escribir como 2,089 por 10 elevado a 1,2 menos 2 si y nuevamente las unidades de esta constante no me caben ahí pero las voy a anotar acá al costado serían libra fuerza partido en newton por metro cuadrado partido en pie cuadrado y de esta forma las unidades del sistema internacional newton partido en metro cuadrado serían y nos quedarían las unidades del sistema inglés corroboremos entonces que este k3 mide 2,089 por 10 elevado a menos 2 tenemos presión newton partido en metro cuadrado equivalente a libra partido en pie cuadrado y es 2,089 por 10 a la menos 2 finalmente vamos a ver qué pasa con el flujo volumétrico que aparece ahí en la letra D el flujo volumétrico nos referimos a un flujo volumétrico cuando tenemos unidades de volumen metro cúbico partido en tiempo digamos segundo entonces lo que tenemos que hacer es transformar este metro cúbico a pie cúbico partido en segundo por acá teníamos las conversiones de unidades y tenemos que un metro equivale a 3,2808 por lo tanto aquí tenemos un metro cúbico partido en segundo por un metro cúbico y 3,2808 al cubo por pie cúbico ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es calcular ese valor que es básicamente elevar al cubo el 3,2808 y el resultado es 35,31 y nuevamente las unidades de este número serían pie cúbico o esta constante pie cúbico partido en metro cúbico ¿sí? entonces corroboremos que las unidades de eh aquí está abajo si lo pueden ver flujo volumétrico en metros cúbicos partido en segundo pie cúbico lo que uno hace es multiplicar por 35,31 que es el número que nos dio a nosotros ahora sí terminamos por este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!